Hola, el día de hoy te voy a enseñar cómo cortar la manga larga sobre la tela, no vamos a hacer patrón, para que vean que es muy fácil, solo necesitamos dos medidas, el largo de la manga, que se toma desde el hombro hasta el largo de la manga deseada, en este caso vamos a hacer la manga larga. En el video de cómo tomar medidas te enseño cómo tomarlas exactamente, vamos a necesitar el largo de la manga, en este caso vamos a marcarlo, serían de 45 centímetros, y vamos a tomar la otra medida que es el ancho del brazo, la mitad del contorno brazo, si tiene 30, la mitad serían 15 centímetros, que esto va a ser lo ancho, yo la voy a cortar sencilla nada más para enseñarles, sin embargo ustedes corten a doble la tela, la voy a doblar para que las corten las dos de una vez, ¿no? las dos mangas juntas, la doblan a la mitad y de nuevo a la mitad, como necesitamos solamente 15 centímetros de ancho, pueden darle que sean 18 o 20 para que no desperdicien mucha tela, si la doblan toda hasta el otro extremo, van a desperdicien mucha tela, entonces vamos a dejarla como mi mitad de contorno brazo, es 32, o 30, perdón, la mitad serían 15 centímetros, aquí me va a sobrar este pedazo, está bien, voy a marcar primero el largo, ya marcando el largo, 45, 45 es el largo, de largo lo vamos a bajar de arriba hasta abajo, nos vamos a bajar de 12 a 16 centímetros, esto va a variar dependiendo del cuerpo de la persona, mientras más llenita más nos vamos a bajar, lo normal son de 12 a 14 centímetros, yo me voy a bajar en este caso 14, cuando es para niñas solamente bájense 12, o al menos que la quieran bombacha, bombacha, perdón, si se baja en 14, me voy a bajar 14, y de aquí de los 14 centímetros que me bajé, le voy a dar los 15 centímetros de medida, más un centímetro y medio de costura, la voy a marcar, a ver si la alcanzan a ver bien, marcamos un rectángulo, y no se ve muy bien, déjame traigo para, a lo largo, en la parte de abajo vamos a medir nuestro puño, son 23, la mitad de 23 serían 11 centímetros, más la costura 12, esto es lo que vamos a dejar de ancho en la parte de abajo, ok, entonces ya tenemos marcado esto, lo voy a ir cortando para que lo vayan viendo, hasta aquí nos llegan los 14, en este caso no ocupo hacer patrón porque son telas que se amoldan mucho el cuerpo, cuando si se necesita patrón son para los trajes astres, no, ahí si necesariamente necesitan hacer un patrón, porque les debe quedar las curvas muy exactas, ok, ya tenemos marcado de aquí de arriba, ya tenemos los 14 centímetros que nos bajamos, lo único que vamos a hacer es una pequeña curva, para abajo, la voy a cortar para que lo vean bien, esto es lo que vamos a hacer, ok, le vamos a hacer entonces una pequeña mosquita en la mitad, para saber que esta es nuestra mitad, vamos a abrirlo a la mitad, y le vamos a quitar una pequeña curva, vamos a quitarle una pequeña curva, esto es para la parte delantera, que yo ya se la había quitado, le estamos quitando una curvita, para que en la parte delantero, no nos quede muy, muy este hecho volano, le hacemos una mosquita en la parte de adelante, para saber que esta va pegada en la cisa delantera, y esta donde no le hicimos curva, donde no le sacamos nada, va pegado en la cisa trasera, esto para que es, para que no nos quede muy hecho volano, en la parte del busto, en la parte de la cisa, si no le quitamos esta curvita, muchas veces nos queda hecho volano, es un centímetro lo que se baja, y este fija, nos queda más curviado este que el tercero, bueno, pues esto es todo, espero les sirva, y nos vemos en el próximo video. Gracias.